Supuestamente si lo socorrieron en 5 minutos, ¿cómo puede ser que él llegó casi muerto al hospital? Si fueron 5 minutos. O sea, acá hay muchas irregularidades y muchas cosas que no nos cierran a nosotros, a la familia. Entonces nosotras queremos que la guardia responda, la guardia de esa noche y el director Jiménez responda, así como dijo que él mismo socorrió a mi hermano y que tardaron 5 minutos en socorrerlo. Bueno, queremos que se haga justicia y que no quede esta muerte impune como tantas otras que han habido en ese penal, estando a cargo el director Jiménez. Acá el problema fue él, que no supo manejar ni llevar bien su cargo. Yo no conozco los otros incendios que hubieron, si los internos eran de San Luis o de dónde eran, pero con el tema de mi hermano, mi hermano fue muy discriminado por el servicio penitenciario, por ser mendocino nada más. Muchas veces él nos comunicaba llorando que a veces lo verdugueaban porque él no estaba afectado cuando nosotras por el tema de la pandemia no podíamos ingresar a San Luis ni enviarle nada. Hace poco vinieron a recibir, pero nada, él le decían que no tenía derecho por ser mendocino, que no tenía derecho a nada, a nada de nada. Y él tenía miedo, tenía mucho miedo mi hermano de lo que le podían hacer.